Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Ok, por tercera vez Por tercera vez Amon, In Gold With Truth Temita, no es cierto, solicitado por Skrull, hermanito Gracias por la paciencia Entonces que Amon, que te parece la oferta ¿Por qué el representante, no sé quién es este señor Tiene cara de estafador, güey Mira, aquí tengo un pequeño día de la visquera Qué bueno que aceptaste Hay que celebrar Voy a realizar una pequeña noche con la visquera Elige el que más te guste Un café muy fan del Dorado, ¿sabes? Yo creo que me veo con este Adelante, es tuyo Salud por las oportunidades Salud De repente, para los que están empezando en esto Tener una ilusión y encontrarse con estos personajes Que al final te terminan estafando Y queriendo más tu dinero Que lo que puedes aportar tú Lo que vales, ¿no es cierto? Si es que es así Mira, dale a todos los que pudieron La que se me puso y me puso Soy la marca de Caín Le puse fin a su hermano Solía pagar la orfía de Borja en el Vaticano La puta madre, esa forma de ingresar a la base y de empezar a rapear, pero ¡qué frazota! Soy la marca de Caín, le puse fin a su hermano Solía pagar la orfía de Borja en el Vaticano Soy el empeño por el sueño americano Tu poder es infinito si transito por tu mano Mi doctrina, domina es masiva, masivo impuesto Sube la apuesta por mi si quieres el puesto Soy jefe del diablo, el establo a nombre de Pablo Entablo tratos con la CIA y espías de la Gestapo Destapo trapos sucios a capos por comisión Alabado el consumismo, el hedonismo y la ambición Yo soy el anticristo, el visto bueno al cargamento Trasladando contrapando en este preciso momento Te cuento, soy un santo, también ayudo a la gente Cuando no estoy ocupado explotándole en medio oriente Te crees independiente, ten presente que ni Cuba Fue capaz de resistir el peso de mi dictadura Mi cara es la mas cara en varias formas y colores Los mejores amigos del hombre son los contadores Te mando mi nombre señores Desaparezco deudores y cobro algunos favores Habrá cadáveres Cada brazalete que te compró Tu novio el magnate se bate en oro En un nido de muerte andante Deslumbrante el empresario Si el barrio trabaja el cobre Sobre el que corre la luz Que da paz a sus vecindarios No sé de raza o de género Solo género Menos ajeno de lo ajeno Manejo un todoterreno El ozono me lo seno Se nota que no te sueno por tus senos Tu pasta no basta pa' los rellenos Enos a todos aquí en esta mega capitalista Pro de la visión de la nación primer mundista Ayer maté un muchacho borracho por la autopista La paca al poli del alcohol y siempre lo despista Te quieres ver como modelo de revista mami Subir al insta a la fiesta a la que asistí en Miami Se nace en Nueva York un York y un nuevo Ferrari Todas y todos van detrás de ese mismo salario Bro, este es el de la máscara, ¿no es cierto? De como el bien y el mal O la alegría y la tristeza, ¿no es cierto? Es como las dos caras del éxito podría ser, ¿no es cierto? Lo bueno y lo malo que se vive cuando logras el éxito, la fama Dejen de tildarme de totalitario Se supone que soy un constructo de su imaginario ¿Cómo no corromper al obrero o al mandatario? Cuando uno quiere poder y el otro me ve necesario Que en la parte trasera de la etiqueta en tu camisa Pareciera la sonrisa de los niños en Somalia Trabajando sin sandalias por su vida Para que puedas tener tu nueva polo a la medida Igual la comprarías o cuál sería el precio adecuado De una marca que tiene a la parca como su encargado La tasa de trabajo infantil está disparada Son millones de niños en condiciones infrahumanas Hay ballenas en piscinas llenas de fina champaña Que amañan lo suficiente pa' limpiarse la nariz Que pudieran financiar escuelas nuevas y hospitales En las zonas pobres marginales de todo el país Mientras reyes jubilados cegados por la ambición Le exigen retribución al pueblo que paga sus cuentas No pondrán en venta su mansión Porque un simple peón los acusó de estar haciendo evasión Desde los noventas Los encerrados tienen más libertad que cualquiera Y no hay poder que pueda con los que siguen afuera No vale una persona lo que pesa su cartera Sino por lo que tiene que hacer para que siga lleno Se dice que la gente fracasa por carecer de malicia Teme de aquellos con capital no por su poder Sino por lo que tuvieron que hacer para obtenerlo Teme de aquellos con capital no por su poder Créeme que lo disfrutamos bastante hermanito Temazo, temazo mi bro Unas cuantas verdades como te dije Me encanta escuchar este tipo de artistas bro Siempre lo digo Que te digan cosas ¿no es cierto? Que te dejen alguna que otra cosita que pensar bro Brutal, brutal Brutal Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo En la misma canción Brutal Brutal No es verdad